Hola, 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 buenos días. Bienvenidos. Mi nombre es Miguel Ángel Roldán, coordinador de la diplomatura universitaria en diseño y gestión de bibliotecas educativas y comunitarias. La diplomatura está organizada por UTE, que es el Sindicato Docente de Capital Federal, y por UMED, que es la Universidad Metropolitana de la Educación y el Trabajo. Hoy, bueno, tenemos, continuamos con esto de profundizar sobre el juego y las ludotecas que es nuestro tema. En el primer encuentro que hicimos fue como para ponernos así en juego, hicimos una introducción, el primer Zoom que tuvimos, jugamos, después nos acompañó Omar, que trabajamos ahí, la idea era poder trabajar con nuestra memoria emotiva. En realidad también era como una estrategia, porque Omar nos permitió trabajar con su museo de juegos y juguetes, él tiene el galpón de juegos y juguetes, nos contó historias de juegos, y habíamos hecho un Padlet donde cada uno pudo mostrar su juego. Uno dice juego, juguetes, pero también estaban las historias del jugar. Quiere decir que tiene que ver con el contexto, con el entorno, con todos los elementos de construcción de esa matriz lúdica. Y queríamos también presentarlo como una estrategia. Uno puede, cuando empieza a armar una ludoteca, está trabajando en un barrio, en un comedor, en una escuela, puede empezar con esa estrategia de armar un museito para que la gente empiece a conocer la importancia del jugar. Después habilitamos la importancia del juego en el trabajo grupal, y ahí en el chat, reflexión, intercambio de ideas. También propusimos una nube de palabras, con tres palabritas, y ¿qué es el juego para vos? Y como la diplomatura es de ludotecas, hoy tenemos una invitada, digo especial porque es una amiga, pero también es un referente en el tema de ludotecas, ludotecas, jugotecas, ¿viste que están ahí? ¿Qué es una ludoteca? ¿Es igual a la jugoteca? Son sinónimos. Hay actores que la definen de una manera y le ponen el nombre. Nosotros podemos decir que, como tiene algo de similitud, como una biblioteca, en su origen podría ser, uy, tengo juegos y los presto. Pero en Latinoamérica, la variedad de ludotecas, hoy nos va a contar la invitada, que ya la nombro, hoy va a estar con nosotros Beatriz Cava. Después hago su presentación formal, pero ahora hago esta introducción, un pequeño encuadre. Vamos a estar hasta las 12, más o menos, con la presentación de Beatriz, y después abrimos un momento de preguntas. Si tienen preguntas, las pueden escribir en el chat, que el equipo, nuestro equipo, que está integrado por Malena, Malena Sabó, Julián Larayos y Leandro Bleger. Son los profes los que acompañan a los estudiantes, y bueno, como están ocupados de poder profundizar en el tema del juego, organizar los espacios. Ya hicimos el primer trabajo práctico del primer seminario, y estamos comenzando el segundo seminario, que tiene que ver con las ludotecas. Y yo también me hice preguntas, o ustedes se deben preguntar, ¿qué es una ludoteca? ¿Dónde funcionan las ludotecas? ¿Qué espacios tendrá? ¿Qué materiales? ¿Qué puedo poner en una ludoteca? ¿Hay cosas que no se pueden poner? ¿Habrá diferentes entornos donde se pueda habilitar una ludoteca? Bueno, por eso la invitada de hoy es especialista. Beatriz, te voy a... Primero esto, presentarte como amiga. Ya está. Nos conocemos, y yo gracias a Beatriz, también me formé con Beatriz. Porque Beatriz es presidenta de IPA, que es una organización internacional en defensa del derecho al niño a jugar. Y ahí me encantó, porque nosotros, más allá de la formación permanente de los profesionales, docentes o no docentes, que les interesa la temática del juego, nuestro gran paraguas es el juego como derecho. Y como hacemos talleres de formación, no dicen los derechos del niño, pero nosotros, nuestros talleres, nuestros espacios de formación, también tienen que ver con que todos tenemos derecho a jugar y a divertirnos. Así que la ludoteca es un dispositivo, pero también habrá otros dispositivos lúdicos. Pero el derecho a jugar, IPA lo refiere al de los niños. Es una organización internacional en la cual Beatriz es presidenta. Beatriz, en su formación, es profesora de psicología y de ciencias de la educación de nuestro querido Joaquín B. González. Digo querido porque también Beatriz es una luchadora y cuando ella es profesora, formadora de formadores, pero profesora de los institutos de formación docentes de la capital federal. Más allá de su trayectoria de formar en otros espacios. Pero también están, como Joaquín y los profesorados, en la lucha esta de defender porque la he visto ahí organizando en el normal uno en la calle con sus compañeros defendiendo el espacio. Vieron que hay una propuesta como de cerrarlos o de achicarlos o no dejar de inscribir. Y Beatriz también está ahí en esa paleta. Digo, Beatriz y el Joaquín es uno de ellos también. Así que bueno, egresar del Joaquín. Como le decimos los de acá, de Capital, Joaquín B. González. Especialistas en juegos y en espacios lúdicos y materiales. Tiene una formación en el exterior relacionada con el tema. También a mí, da uno de los temas que la convoqué, porque ella es especialista en qué tengo que tener en cuenta cuando los peligros del juego, del juzgar, es asesora en esa temática. Las normas irán, así que eso nos interesó, porque cuando arman la biblioteca también yo estoy pensando en el niño. Este jolopongo le puede pasar algo a él, así que esos cuidados ella lo sabe. Cuando continúa la formación permanente, quiero que nos contagie esto también. Ella se formó, más allá de su formación inicial, con la escuela del tríptico de la infancia. Digo tríptico de la infancia y saben que estoy hablando de Chiqui González. Así que referente del tema de juegos. Y Chiqui habla sobre el juego, pero vos cuando vas a Rosario, tanto a Rosario o a la ciudad de Santa Fe, vivís el juego. Y como hay una escuela de formación, Beatriz es egresada de la escuela de formación, le decimos de Chiqui González, pero es del tríptico de la infancia. Hizo posgrado en Flaxo, en educación inicial y en la primera infancia. Y ayer, cuando charlamos, nos acordamos que en el año, creo que el 2002 por ahí, nos encontramos en un espacio que armó Patricia Sarlé, cuando se iniciaba la materia de juegos. Fue como un seminario, porque en la formación docente, maestro, profesor de inicial, de primaria, de especial, de secundaria, no hay una materia de juego. Trabajamos con chicos que, como diría Tonucci, los chicos aprenden todo jugando, y los que son docentes no tienen una materia de juego. Patricia Sarlé fue la iniciadora, y ahí nos encontramos en los talleres, que de ahí surgió la materia, taller de juegos, que se incluyó en los profesorados. Primaria está ahí, porque nosotros tenemos muchos docentes y maestras y maestros cursando, y no tienen todavía una materia específica en el nivel primario sobre juego. A veces hay en alguna edi que le dicen, y ellos participan, pero no hay una materia específica. Es creadora del curso de formación de ludoeducadores. En IPA, y uno dice, soy un ludoeducador, y hablamos de pedagogía lúdica. Y ahí, bueno, como trabajamos juntos, también tuve el placer de compartir espacios de formación en IPA con Beatriz y otros profes. Y ahí cierro con esto, autor de publicaciones, pero caminante. Porque Beatriz puede estar, mira, Elaine hará dos años, tenemos que estar en la matanza haciendo una formación para los padres, y Beatriz anda por ahí. Es hacedora, porque cuando estamos, no es que habla de la teoría del juego, se pone a jugar y pone el cuerpo, y tiene un prisma así, lúdico, diría Juan Pablo, ¿no? Que mira y observa qué es lo que va pasando mientras la gente está jugando. Es contagiosa. No hablo del virus, porque ya está vacunada. Estoy hablando de que cuando se pone a jugar, y bueno, provoca sonrisas, genera, y te dan unas ganas, che, esto es importante. ¿Bien? Y es investigadora. Por eso hoy Beatriz Cava está invitada, porque queremos que también, nosotros también desde la diplomatura, queremos que ustedes sean investigadores. De lo que le pasa al juego, pero también, ¿qué me pasa a mí con el juego? Cuando cuento esto de su historia de formación, creo que nosotros tenemos una formación permanente, y el juego que parece que está como medio olvidado, nadie le dio importancia, Beatriz profundizó en el tema del juego. No hablo más. El título del encuentro de hoy es Espacios de juegos que abrazan a las infancias y sus derechos. Bueno, Bea, era esta presentación desde el corazón, desde lo formal, y te damos la bienvenida. Demasiado, muchas gracias. Por ahí cuando te escucho hablar, uno entiende por qué también formamos parte del mismo club de jubilados, porque ya, es como mucho, ya está, ya hicimos bastante, ahora tenemos que dar paso, entregar todo lo que, la experiencia y los conocimientos, y las vivencias de juego, y que todos los jóvenes que tenemos acá presentes, sigan, sigan trabajando, y sigan sintiendo el juego tanto como lo sentimos nosotros. Así que, primero, muchas gracias a vos, a la diplomatura, a todo este equipo que tenés, precioso de técnicos y de ayudantes y auxiliares, y todo lo que están haciendo, muchísimas gracias por esta invitación. No sé, cuando vos me digas, no sé si vas a hacer algo, o ya puedo empezar. Mirá, última, y te doy la palabra. ¿Cómo no? Queremos que la gente profundice en la mirada. ¿Qué tiene Beatriz atrás? ¿Alguien puede escribir en el chat? En el chat, si hay, cuando surjan preguntas, los profes van a estar, y al final hacemos esta batería de preguntas. Si alguien tiene alguna duda importante, levanta la mano, y Beatriz responde. ¿Pero qué tiene Beatriz ahí atrás? A ver, a ver, a ver, a ver, ¿qué dicen? Personas jugando. Ahí estoy diciendo un cuadro, un número 29, personas jugando, un cuadro con fotos, el cuadro Juego de Niños. Bien, 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 bien. Holanda, 1560, gente jugando en la calle. Creo que ahí no estaba todavía el concepto de infancia, ¿no? No. Pero hay gente más grande. Si observan, si consiguen ese cuadro, hay aproximadamente 70 juegos. Ahí estoy viendo... Está en el internet, se puede buscar. Bien, bien. Hay una ventanita donde hay un títere. ¿Un títere es un juego? Es una obra de teatro, uno puede ser como un títere. Miren todo lo que tiene. Hay chicos jugando en la laguna, trepando hacia los árboles. Detalles, ¿eh? Para investigar. Gracias, Bea. No hablo más, porque yo soy Germán. ¿Qué alguien quiere buscar? Es el cuadro de Bruegel. Digo, por si alguien lo quiere buscar en internet, porque por ahí en la grabación se ve muy pequeñito. Ahora sí. Víctor Bruegel, el juego, los juegos, al menos así es nombrado, porque no sabemos exactamente si es el nombre que le puso el autor. Estamos hablando del 1500. Y hay un análisis de ese cuadro precioso, de partecita por partecita, porque hay como 80 juegos, pero hay como más de 200 personas pintadas. Y eso es lo que nos lleva a pensar, a saber que el juego, como dice Huizinga, es anterior a la cultura. O sea, tiene unas raíces muy profundas y muy lejanas. No es una teoría nueva, ni moderna, ni innovadora, sino que lo que estamos haciendo, hablando del juego, es ir a nuestras raíces, a nuestra identidad, a parte de nosotros mismos. Eso es lo que nos muestra este cuadro, más allá de que hay análisis preciosos de cada una de sus partes, que como dice Miguel, y los compañeros que están aquí, estaría buenísimo que todos analicen. Daría para una conferencia aparte, con eso les digo todo. O sea, podríamos estar toda la mañana analizando este cuadro. Así que bueno, en principio, lo que vamos a hacer hoy, es tratar de meternos un poco más, en lo que es ludotecas, que ustedes vienen estudiando, y como bien dijo Miguel, el sinónimo con la palabra jugoteca, y yo diría con espacios de juego, para ampliar más. Yo hoy voy a hacer una mirada muy amplia y muy flexible, porque este camino que Miguel contó, de mi formación, me hizo ver que a veces los rótulos de determinado concepto, como que achican las posibilidades que los niños necesitan, sean muy amplias, muy diversas, muy combinatorias, y entonces vamos a ir desde este concepto, a ampliando, a espacios de juego. Lo primero que vamos a hacer, como para darle un marco a esto, y también que ustedes conozcan, porque es mi intención, que ustedes conozcan la asociación que tengo en este momento el honor de presidir, voy a pasar dos videos muy cortitos, uno internacional, voy a compartir con ustedes, de IPA Internacional, que es la asociación, repito, Internacional por el Derecho del Niño a Jugar, y el video que nacionalmente, acá en Argentina, hemos armado, y lo que yo quisiera que ustedes, más allá de escuchar lo que, la música y lo que dice, es que miren los espacios de juego que hay dentro de estos dos videos, porque también de ahí vamos a empezar también a ver cosas que después pasaremos a conceptos. así que, si me permiten, comparto pantalla. Creo que estás habilitada, fíjate, me fijo, no me estaría, a ver, a ver, a ver, a ver, acá me abrió algo, es distinto al MIT, me parece que no estoy habilitada, A ver, pruebo de otra manera, esperame. A ver, prueba ahora, te puse de cuanfitriona, a ver si aquí podés, tenías francha, pero no sé. Intento nuevamente. Pizarra, Big Time, acá me da para el PowerPoint. ¿No por ahí te conviene poner compartir pantalla? Sí, sí, puse. Puse todo, ¿no? Puse todo, pero no me estaría dando para compartir los videos. A ver acá. No, me da para abrir referencias del sistema. Cuando pones compartir pantalla, ¿te aparecen las pantallitas que tenés abiertas en tu computadora? ¿Como para seleccionar alguna? No, justamente. ¿Ninguna? No, ninguna. Me aparece seguridad y privacidad y preferencias del sistema, y cuando quiero, digamos, ir a alguno de los, de las posibilidades, que por ejemplo la cámara, o, no me da el avanzado para nada. ¿Y el PowerPoint, pensás que lo podés compartir? Es tan poco, por eso, ninguna de las... A ver, lo que podemos hacer es tratar de cerrar todo, y dejar una sola cosa abierta, solo dos cosas abiertas, el Zoom, y lo que prefieras compartir en primera instancia. Bueno. Como que no tener tantas cosas abiertas, la compu va a ayudar, solo deja el Zoom que estamos utilizando, y lo que quieras compartir primero. Sí, sí, estoy cerrando lo demás. Guardar. Ahí tengo nada más que los videos abiertos, y el Zoom, nada más. Bien, ponés compartir pantalla. Compartir pantalla. Me sale un montón de cuadraditos, entre los cuales está, pizarra, iPhone. Perfecto. ¿Y no te aparece algo que vos tenés, lo que vos dejaste en esos cuadraditos? Ahí. Ahí sí, abierto para compartir. Chicos, ahí, cuando le aparece eso, hay uno que dice pantalla. ¿No te dice pantalla? A ver acá, en este que dice archivo. Dice pantalla, pizarra, Puedes poner pantalla, y te va a compartir todo lo que tengas abierto. Si es un video, tenés que tildar en compartir sonido. Si no, si me lo querés mandar, yo lo comparto. Sí, voy a hacer eso, porque no me está dando la posibilidad. te digo que compartí pantalla cientos de miles de veces, por eso me extraña muchísimo. ¿A dónde te lo mando? ¿Querés mandarle por WhatsApp a mí? Bueno. Disculpa, si esto lo tendríamos que haber probado antes. No, está bien, son cosas que nos pueden pasar. Sí, el encuentro se graba, que están preguntando por ahí. Sí, se graba y después se sube a YouTube. Les vamos a mandar el enlace después por la plataforma. Primero te voy a mandar, a Migue, te voy a mandar los videos. A ver si se suben fácil. Ahí va el internacional. Y el nacional. Y también voy a mandar el PowerPoint, que espero entre entero. ¿Lo recibiste, Miguel? Sí, se está descargando. Perdón, podemos recuperar, están pidiendo, si mientras tanto podemos recuperar algo del tema de la pintura de Bruegel. ¿Cómo no? Mientras resolvemos este tema. Estoy recibiendo alguno de los videos. A ver si lo tengo acá. A ver si lo pueden ver mejor. Ah, pero hay que compartir la pantalla. Les cuento un poquito más de la pintura de Bruegel. La pintura de Bruegel tiene como año, por lo menos, el que teóricamente fue pintada, 1534 es una de las fechas, 1536 es otra de las fechas que aparecen en la investigación. y es una muestra artística de lo que son los juegos tradicionales en un contexto de exterior, digamos, parece ser una aldea, parece ser un lugar, un patio dentro de un gran, una zona urbana, no urbana, sino rural, mejor dicho, y hay cantidad de personas, como bien dijo Miguel, pareciera que todas son adultas, porque todavía no había el concepto de niño, o niña, sino que estaba el concepto de persona, y entonces todos parecen ser de la misma edad o tener la misma edad. Su cuerpo tampoco tiene una forma muy clara, pero se los ve jugando, y se los ve jugando a todos juegos tradicionales, como por ejemplo la soga, el tinenti, el rango, hay más de 80 juegos, ahí aparece un títere, como dice Miguel, en una partecita, a ver si sigo mirando, el aro, hay chicos trepados, como si fuera el tobogán, no sería, sería como el tambor que hay en las plazas, acá en vez de ser un tambor de metal, es un tambor de madera, o sea que hay, uy, te mandé otra cosa, te pusieron otra cosa, qué es lo que apareció ahí, no es lo que yo mandé, bueno, ustedes sabrán, sigo con lo que estaba diciendo. Juli, estás compartiendo un... Vea, te acompaño en la lectura del cuadro, por lo que recuerdo, cuando ya es el tambor, en esa época del tonel de vino, exacto, por eso es el tambor de vino, y en, arriba del 29, hay un juego popular, que es, que nosotros le diríamos en el barrio Cachurra Montalaburra, exacto, ese día, en ese momento quizás tendría otro nombre, atrás de ese grupito que está haciendo ese juego, hay, como si hubiese la sillita de oro, ¿sí? Arriba del 29, exactamente, arriba del 29, porque en la web están enumerados los juegos, ¿sí? No es que en el cuadro estén enumerados, pero sí se enumeró para sistematizar la cantidad de juegos tradicionales que se ven en ese cuadro. Otra cosa muy interesante es el ropaje de la gente, ¿no? Es una ropa muy rural, muy antigua, y es muy diferente en cada una de las personitas que aparecen allí. Una de las cosas que hacíamos con las alumnas de los profesorados era dramatizar esos momentos distintos de juego, hacer un juego dramático de cada uno de ellos, y después de que cada una vivenciaba esos juegos, los pasábamos a una escultura, una pequeña escultura hecha en arcilla o en barro, y armábamos un cuadro en tres dimensiones, y eso era realmente como revivir el cuadro y ponerlo en acción. Y en otras experiencias también que se hicieron, tanto en secundaria como es que todos los chicos, después de vivenciar el cuadro, que acá está en pantalla, que nos acabamos de compartir, pudieran representar cada uno de sus juegos y armar su propio cuadro. O sea que el cuadro tomó vida en cada uno de los contextos y de las poblaciones, que de estos vamos a hablar en un ratito, tomó distinta vida, pero siempre lúdica. Y también ahí podemos observar que hay juegos que por ejemplo está el aro ahí en lo que está más adelante. Acá se hacía con el aro de bicicleta, digamos, cómo los chicos podían construir sus juegos o juguetes. Lo que también es la idea, porque hoy nosotros esto de decir defendemos el derecho a jugar, una sociedad de consumo te impone a qué jugar casi. Nosotros decimos el chico tiene derecho a jugar y cuando hacemos talleres para construir juegos y juguetes estamos abriendo la posibilidad de que él pueda construir ese juego. Además se ve gente jugando sin material de juego, gente jugando con su propio cuerpo y gente jugando con objetos de la naturaleza como las piedritas o la estructura misma de la casa pasa a ser una parte del juego, o cualquiera de las cosas que se encuentran en este caso en esta zona rural o que tenés en tu cartera pasan a ser un juego o un juguete por la intencionalidad lúdica del mismo jugador. Y si uno hoy se quedaría pensando si tenés que pintar un cuadro así hoy ¿qué juegos pondrías? Porque capaz que ves un pib que está con un josti que está jugando el spinner los zancos están porque en el medio del cuadro en el centro del cuadro hay un señor que está con zancos y hoy estaría en una esquina pidiendo una moneda haciendo malabares con los zancos estaría jugando el jugar es lo que permanece quizás varía hoy si tendríamos que pintar el cuadro hoy los chicos tendrían otros juegos de mesa estarían pero el jugar es el que se sostiene por eso nosotros decimos el juego como derecho y que todos puedan jugar lo que hacemos con esto es conocer juegos y juguetes o jugar con materiales que uno lo transforma los materiales perdón te aviso que Male ya puede compartir video así que lo quieran podemos bueno el internacional si podés ese que dice soy yo primero y después el otro ok ahí va gracias esto se parecía viste cuando aparece che no anda el micrófono el día del acto que se prende todo y que no funciona tal cual tal cual así que vino el auxiliar y lo arregló estamos pasando mensajes cuando te toca el acto y no están los profesores las profesoras de música ahí sigue cuando faltó la de música o la de música al piano quien toca el piano bueno ahí vamos que lo disfruten gracias esperen que no me apareció la opción para compartir sonidos si no no van a escuchar nada ahora sí ve a hacer este fíjate es esa mi señora es esa es esa es esa es esa ¡Gracias! 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 Bueno, este es el marco internacional de la asociación, para que veamos que justamente no es opcional, es fundamental nuestro artículo 31. Hay una declaración que también puedo pasarles después, que tiene IPA como documento legal e internacional, que se lee conjuntamente con el artículo 31 de la Convención, que ustedes ya conocen, y que amplía la importancia del derecho a jugar en el mundo, en las distintas culturas, en las infancias. En forma absolutamente democrática y amplia. Y después viene este otro video, que les quiero pasar como para que vean cómo IPA Argentina toma estos conceptos y los aplica también a proyectos aquí en el país, en distintas provincias, porque ya ha recorrido más de 14 provincias, formando ludoeducadores y armando distintos espacios de juego para las infancias. A ver, Males, si podemos pasarlo. Sí, ya vamos. Sí, cómo no. Sí, cómo no. Ahí. Sí, cómo no. Sí, cómo no. Sí, cómo no. No quiere, no quiere venir. No sea nada más que pongo rápido y me miedo de compartir sonido. Gracias. Gracias. Bueno, en este video que hicimos a nivel nacional se ven particularmente dos espacios de juego, o dos ludotecas, como quieran llamarlos, para mí en este punto son todos sinónimos, uno que es el móvil de juego hospitalario, que ahora vamos a ver cuando veamos el powerpoint, vamos a analizar un poquito más de eso, y otro que no hice entrar en esta presentación, porque si no sería como muy muy larga, que es la muestra itinerante del juego y el juguete, que fue por distintas provincias, en centros culturales, visitó congresos, visitó museos, donde el juguete fue el pretexto, el mediador, no para hacer una muestra estática, sino para lograr que los niños y sus familias pudieran tenerlo como pretexto para recordar, para jugar, para enseñar de padres a hijos esos juegos o esos juguetes, y para que los chicos lo disfruten después hasta construyendo su propio juguete con materiales de reciclado. Entonces lo que vamos a hacer un poquito, que ya empezamos, es esto de mostrar que hay una historia detrás, que no estamos siendo los pioneros ni innovadores del juego, sino que el juego forma parte de nuestra identidad, y lo primero, cuando Male pueda compartir el... Eso te iba a preguntar, ¿te comparto? Dale, el PowerPoint... Bueno, si querés, dale para que se vea toda la pantalla. A ver... Si podés... Bueno, el título de la conferencia, Espacios de Juego que abrazan a las infancias y sus derechos, tiene que ver con lo que yo... O sea, me inspiré en lo que yo viví en la escuela del tríptico que Miguel contó, es parte importantísima de mi formación, el tríptico de la infancia y el tríptico de la imaginación, que va a tener su lugar acá en este PowerPoint, porque no puedo dejarlo de lado, que son espacios públicos que logró concretar esta gran maestra, que ninguno de ustedes puede desconocer, porque tienen que conocerla, escucharla, disfrutarla, que es Chiqui González, para mí, una exponente, la exponente argentina por excelencia, en cuanto al conocimiento de las infancias y a la articulación de multilinguajes para las infancias, en lo que tiene que ver con lo lúdico, con lo creativo, con lo político, sí, porque yo aprendí con ella cómo lo político atraviesa todo espacio de juego que le ofrecemos a las infancias. Y le puse eso de que abrazan, porque cuando vos entras a esos espacios de juego, sentís realmente un abrazo, sentís que te dan la bienvenida, sentís que tocan cada uno de tus sentimientos, de tus emociones, no te querés ir de esos espacios. Espacios que yo los invito a los que no han ido, a que vayan tanto al tríptico de la infancia en Rosario, como al tríptico de la imaginación en la ciudad de Santa Fe. Son espacios que no pueden dejar de visitar personas como ustedes que están estudiando sobre ludotecas. Espacios públicos que te abrazan realmente. Y ahí empecé a sentir que los espacios tenían que ser de esta manera. Empecemos a pasar a la primera, que simplemente un poquito, dudé entre poner esta imagen y ponerla del cuadro, pero la del cuadro ya la vimos, así que estuve bien de poner esta otra, que es un libro que no fue editado, un libro artesanal que yo comencé a hacer en IPA hace muchos años atrás, y que finalmente no fue editado, pero fue convocado por muchas personas que se dedicaron a hacer historias de la ludoteca. Una es María Borja, que creo que ustedes ya tienen una bibliografía de María, justamente conociendo que yo estaba haciendo esta investigación sobre ludotecas y salas de juego en la Argentina, me convocó para participar en ese libro, y luego otro libro que se hizo en Brasil, o sea, hay una historia de todos estos espacios de juego, que se remontan desde 1934, en los Estados Unidos, que es donde se dan las primeras ludotecas en manos de mamás, de chicos especiales, hasta el día de hoy, pasando por los Países Bajos, pasando por todos los estados de Estados Unidos, y luego llegando a Latinoamérica, un poquito más tarde, pero con otra identidad, con otros formatos, con otros formatos que le van a nuestras infancias, que necesitan por sus intereses y sus necesidades, nuestras infancias y por nuestra cultura. Así que seguimos, seguimos con el que sigue. Yo traté de sintetizar una definición, esta es propia, digo es propia, pero no tanto, porque es de haber leído muchísimas definiciones sobre jugotecas y ludotecas, y haber pasado por jugar en distintos espacios en forma personal, poniendo el cuerpo, poniendo el sentimiento, y ahí fui tejiendo esta definición, que es bastante sistemática, es bastante pedagógica, si se puede llamar, porque tengo otra que es más poética, pero pensé que para gente que está estudiando el tema, esta es bastante didáctica, diría yo, haciendo alusión a mi título de profesora. Es un espacio y tiempo diseñado para jugar entre distintas generaciones, confiable, creativo, con identidad, identidad diferente según el contexto y cada población destino, puede o no contener objetos o dispositivos lúdicos, es una jugoteca integral en la que el jugador tiene libertad para elegir, decidir, crear, transformar su juego dentro de un abanico de posibilidades significativas que la construyen como persona integral. Vamos a ir en esta presentación, como viendo todas estas partes de la definición, la vamos a ver representada en distintos proyectos y en distintos conceptos un poquito más ampliados. Así que después este PowerPoint les queda a ustedes, así que no hay ningún problema con que lo pasen. Acá una tipología como para empezar después estos conceptos a verlos en los proyectos. Esta tipología que yo armé puede haber muchas otras. Siempre digo que hay tantas ludotecas o jugotecas como personas o comunidades quieran armarlas. Porque yo puedo tomar como un mix de cada una y terminar armando una otra jugoteca o ludoteca que tenga que ver con mi contexto, con mi objetivo y con mi formato. Cuando hablo de contexto, hablo de los distintos lugares que pueden necesitar de estos espacios de juego. Y son lugares donde los niños pasan su tiempo, se desarrollan o tienen que ir obligadamente, como en el caso del hospital. El contexto hospitalario necesita de este espacio porque los niños pasan a veces mucho tiempo. A veces poquito, cortito, pero a veces pasan mucho tiempo dentro del hospital, por lo tanto, no puede detenerse su derecho a jugar. Después el contexto escolar, el comunitario. Y también hay casos como muy especiales donde encontramos jugotecas en cárceles o en natatorios. Hay jugotecas acuáticas que a veces están dentro de escuelas, dentro de clubes. Y cuando hablo dentro de ámbitos carcelarios, ya estoy hablando no solamente de infantos juveniles, porque pasa que hay jóvenes, pero también adultos, que son espacios que se utilizan para adultos que ya se están poniendo en situación de salir del contexto carcelario y que necesitan incluirse en otros contextos que se asemejen mucho más a la fuera. Entonces, bueno, las ludotecas que no solamente tienen material de juego o material de arte, también tienen la posibilidad de hacer proyectos creativos dentro de esos espacios. Cuando hablo de una tipología por objetivo, tiene referencia con los contextos. Si es un contexto escolar, su objetivo va a ser educativo, si hablo de un contexto hospitalario, va a ser terapéutico, quizás también en el caso de la acuática y la carcelaria puede ser terapéutico, o de reinserción social y cultural. En el caso de la comunitaria, está directamente relacionado con su objetivo, con este objetivo. Y luego, los formatos, que es lo que rápidamente uno mira y puede como identificar. En el caso, los formatos móviles, o sea, los dispositivos que se mueven en el contexto, son muy, muy interesantes y de mucha aplicación, porque tienen algo maravilloso, que es que pueden abarcar mucha más población por este dinamismo que tiene de tener ruedas y ir de acá para allá. Algún día vamos a hacer alguno con alas, pero todavía no hicimos, chicos. Así que por ahí, eso es algo que pueden pensar. Una jugoteca que vuele, estaría maravillosa. De hecho, en el tríptico de la infancia pueden volar. Y se los dejo ahí, no les voy a contar más para los que no hayan ido. Bueno, seguimos, seguimos, porque justamente acá, dentro de lo móvil que estábamos hablando, después estaba en la tipología lo micro, lo macro de las jugotecas, dentro de lo móvil lo que yo les puedo mostrar, así con mucha pasión y mucho amor, es el móvil de juego hospitalario que IPA tiene desde el 2004 y que ha podido implementar en distintos lugares, como San Justo, como en el Ex-Casacuna, como en el Ludovica de la Plata, hasta llegar al que todavía hoy tenemos entre las manos, a pesar de la bendita pandemia, que es en el Hospital Álvarez, de acá de Capital Federal, muchos de ustedes quizás lo conozcan, y los que no son de Capital no, pero está en el barrio de Flores, este hospital. Es un móvil de juego que iba a estar en el Hospital Garrahan, pero que, debido a que en el Hospital Garrahan, por suerte, hay mucha propuesta lúdica, decidimos dar la formación en el Garrahan, pero poner el móvil en el Álvarez. Acá lo que van a ver es un dispositivo, pasamos al que sigue, es un dispositivo que tiene un formato de tren, que puede ser cualquier formato que tenga que ver con algo móvil y divertido, que va pieza por pieza o cama por cama, porque depende del formato del hospital, llevando juego y arte a los niños y a las familias internadas, porque nosotros decimos que las familias están casi internadas con los niños, porque los acompañan todo el tiempo, y cuando no es la familia, a veces es un niño judicializado, que está acompañado por un policía, pero que ese policía termina siendo su familia, su acompañante, casi decirlo, porque son por ahí menores que no tienen familia que los reconozca, o están ya internados en hogares y por su problemática de salud pasan al hospital, y son niños que si no les llega el juego de alguna manera, pasan periodos a veces muy extensos sin poder desarrollar este derecho, sin poder tener este derecho. En el hospital, en este hospital, porque tengo que ser real y cruda, no en todos los hospitales recibimos la aceptación que hemos recibido en el hospital Álvarez, donde ellos piensan que el móvil de juego es parte de la cura, o sea, saben y necesitan y nos llaman y nos piden que vayamos al hospital, con este paréntesis bendito de la pandemia, donde lamentablemente los chicos también se han quedado sin el móvil, pero volveremos lo antes posible, justamente ayer estuve hablando con la jefa de pediatría, María Varas, que bueno, está esperando con ansias que podamos ir de nuevo para allí. Seguimos. Ahí tienen el dispositivo, digamos, si se quiere, donde se guardan en forma clasificada, materiales de juego y arte, digo clasificadas porque cada jugoteca también tiene una forma de ordenar sus materiales de juego y generalmente se echa mano de distintas clasificaciones. En este caso hay una clasificación por tipo de juego y de juguete y también muchas veces clasificamos por el sistema ESAR, que no vamos a desarrollar acá, pero que ustedes pueden buscar en internet, el sistema ESAR responde a una autora brasilera, Denise Garón, donde clasifica, hace una tipología de material de juego que está basada en la teoría constructivista de Jean Piaget, que pasa por juego de ejercicio, juego simbólico, juego de armado, construcción y juego de reglas. Esa esa clasificación a nosotros en lo personal del proyecto nos da resultados y podemos de esta manera hacer un orden de los materiales y nos permite ver tener de todo tipo de juego para llegar a la infancia y responder a todos los intereses y a todas las necesidades. Ahí verán que hay juegos de tela, de madera, de construcción ya vamos a ver como más discriminadamente en otros slides, pero está nutrido digamos de un material muy variado, muy diferente y muy combinado. Sí, gracias Manu. Bueno, esta foto que parece así como muy divertida y de hecho lo era porque habíamos terminado de jugar con los médicos, los enfermeros, los residentes, que es una cosa absolutamente necesaria para que todos formen parte del proyecto. O sea, hemos vivido en otros lugares, en otros hospitales, donde nos ven como un complemento, como una cosa opcional, como decía el video internacional, y en el Hospital Álvarez estamos como integrados al diagnóstico médico, estamos integrados a la enfermera que viene a hacer la inyección o que viene a poner oxígeno, nos está llamando en el mismo momento para que trabajemos en forma conjunta, el médico nos consulta qué interés o qué juego le gusta a ese niño para empezar con un títere la terapia que tiene que hacer en ese momento. Entonces vemos que ellos además de jugar con nosotros se han interesado en saber qué cuestiones produce el juego, tiene como consecuencia el juego en la salud de un niño, produciendo endorfinas, produciendo una motivación por la vida, conectándolo con todo lo que es vivo y todo lo que es impulso y todo eso hace como un colchón saludable para todo lo que pueda venir como terapia. Bien, seguimos. Vamos a estar intercalando conceptos con proyectos, porque eso que acabamos de ver es por la tipología es un móvil de juego, un contexto hospitalario con determinados objetos mediadores que tienen características muy especiales porque tienen que ser muy seguros muy higiénicos para que los chicos no tengan que pasar por ningún problema en ese contexto hospitalario. Ahora vamos un poco más a los espacios de juego que abrazan a las infancias porque le dan lo que necesitan. A eso quiero aludir con el abrazo. El niño hoy necesita de contextos integrales provocadores posibles de transformar e investigar significativos flexibles que emocionen. El niño de hoy el concepto de niño que hoy tenemos no es el concepto de hacer de mi niña o de la niña al niño de Miguel porque realmente jugábamos con otras cosas y teníamos espacios de juego muchos más simples y muchos más estructurados. Hoy los niños necesitan espacios donde haya luces sombras transparencias contrastes que sean polisensoriales que tengan texturas tonos sonidos colores temperaturas escenarios naturales pasar del adentro al afuera a tener contacto realmente con objetos y con la naturaleza en sí mismo. De esto IPA hace todo un apartado el juego en la naturaleza para IPA es absolutamente fundamental y es una inteligencia a desarrollar en el niño. Hablamos de combinatorias de objetos y relaciones para esto hay una teoría maravillosa que es la de Loris Malaguzzi que ya vamos a ver algo más de eso donde hay libros que trabajan a fondo todo lo que es esta polisensorialidad y las relaciones entre lo sensorial y los objetos. La tecnología al servicio del sujeto no el niño prendido a una pantallita o a un celular sino que la tecnología puede brindarle un montón de luces sombras transparencias proyecciones donde el niño se integra a la tecnología de una manera con todo su cuerpo no solamente sentado en una silla y viendo una pantalla una narrativa una estética con una poética que necesita la infancia que quiero decir con esto que los espacios de juego tienen que tener guiones tienen que tener una identidad local que les permita a los niños integrarse a su cultura no podemos extrapolar un espacio de Estados Unidos aquí ni de aquí ni de Jujuy a Ushuaia porque los entornos los contextos son muy diferentes y la cultura que se vive en ese grupo en esa población destino siempre va a necesitar de esa identidad entonces tiene que ser construido ese proyecto de jugoteca ludoteca o de espacio de juego teniendo en cuenta la historia del lugar teniendo en cuenta la identidad del lugar y esos lugares que se viven en el juego tienen que hablar de esa identidad muy bien vamos a a ver un poco más de concepto a lo que en IPA llamamos jugoteca integral propone combinar en un mismo espacio diseñado como decíamos con identidad cultural y repito por una cuestión pedagógica de marcar exactamente los términos que nos parecen fundamentales propuestas con diferentes desafíos multilinguajes y estos los nombres por separado pero la idea es ir a la combinatoria de estas propuestas juegos de construcción juegos simbólicos juegos de reglas juegos literarios juegos sensorial juegos artísticos y expresivos eran espacios que antes se les proponían a los niños por separado se acuerdan la palabra sectores los que son de nivel inicial se deben acordar muy bien de eso del juego por sectores la propuesta de biblioteca integral habla de que estos sectores se tienen que unir se tienen que articular se tienen que combinar en propuestas multilinguaje donde el niño entre y no solo construya sino que como es su forma porque si ustedes ven a un niño jugar pasa de hacer un juego teatral o de estar simbolizando algo a construir sin ningún tipo de delay o sea no hay ningún espacio de tiempo entre que un niño juega a un juego y a otro sino que lo lleva su impulso lúdico y su necesidad de aprender el pasar de un juego al otro las propuestas que hoy debe tener o nosotros proponemos mejor dicho tenga una jugoteca que realmente mira al niño en su totalidad es una propuesta combinada si yo estoy pensando no sé en un en un contexto a ver como poner un ejemplo ¿no? que es bastante común encontrar en una jugoteca como un espacio dedicado al supermercado ¿no? en ese espacio tiene que haber juego de construcción tiene que haber juego simbólico hasta puede haber un juego sensorial o artístico dentro del mismo supermercado y encontrar las formas con identidad local para que eso sea parte de lo que el niño se construye y lo subjetiva en toda en toda jugoteca integral tiene un segundito más te pido esa algunos algunos conceptos que a ustedes les tiene que ayudar un montón para decir acá el niño está en una jugoteca si el niño imagina si el niño es protagonista si el niño puede crear y emocionarse en el mismo momento que está jugando y aprendiendo ahí está en una jugoteca no puede ser un niño espectador si el niño es espectador está en algo precioso que por ahí es un show o es una muestra pero si el niño no es protagonista no está logrando todo esto que estamos diciendo no está en una jugoteca que lo abraza ahora sí seguimos bueno acá justamente hablando de los trípticos podríamos catalogarlos o ponerlos en la tipología de macro ludoteca el tríptico yo les muestro acá lo que ven en pantalla es lo que el último viaje que gracias a Dios pudimos hacer en el 2019 porque después vino la bendita pandemia donde pude lograr y digo pude lograr porque trabajé mucho para que esto sucediera con un grupo de profesores y de rectores que me ayudaron a hacerlo llevar a dos institutos del profesorado chicos en formación para ser maestros de primaria y de nivel inicial del normal número uno y del normal número tres viajamos en dos micros hacia Rosario y pudimos hacer este viaje cultural pedagógico que yo me vengo proponiendo hace muchos años pero lo he hecho con los normales por separado y esta vez lo pude hacer en forma conjunta me lo llevo como realmente uno de mis mejores recuerdos en la profesión porque se conectaron entre los normales jugando que esto es algo que todavía la formación docente como bien dijo Miguel al inicio le está faltando así que estoy ahora como ahí trabajando para que no se pierda este impulso y que se siga haciendo porque vuelven con los pies arriba y la cabeza abajo pensando las pedagogías y las didácticas de otra manera y dándose cuenta cómo los renueva y cómo los construye el juego en estos viajes a través de la convivencia y vamos a ver algunos espacios a ver metámonos en la siguiente fíjense que los espacios justamente son polisensoriales son muy diferentes estos son espacios como dije antes espacios públicos de la provincia de Santa Fe donde hay sin duda un presupuesto a disposición para armarlos pero y un y un equipo de profesionales súper heterodoxo y muy muy diferente en cuanto a los campos de formación que tienen porque hay una política pública de la infancia definida y sostenida que hace que haya un presupuesto para que estos espacios existan por eso digo que la política atraviesa la propuesta de espacios de juego así a este nivel al nivel público acá estábamos metidos en un espacio que parece no tener forma ¿no? porque venía como una tridimensionalidad y una cosa polisensorial en cuanto a la luz maravillosa que tenía que ver con un cuento bueno no les quiero contar mucho porque los quiero motivar a que vayan a que viajen así que yo les cuento poquito les muestro una imagen y ustedes se quedan con ganas para que viajen para Santa Fe que ya los están abriendo acá otros juegos de construcción grupal para crear una ciudad a partir de un cuento creado colectivamente donde no solamente había material para construir sino que había luces en el piso y un por supuesto siempre un ludo educador o un un agente animador que está muy formado y que va llevando a que estas cosas sucedan con mucha libertad con mucha decisión y elección de parte de los jugadores seguimos después ustedes anótense preguntas que todas las preguntas que yo pueda contestar en este tiempo que tenemos van a ser respondidas acá otro espacio elegí algunas cosas así por separado en vez de un espacio de hamacas como hay en la plaza hay un espacio de reposeras para el encuentro el intercambio pero en movimiento muchas de las cosas que propone el tríptico y que están en muchos lugares en forma estática en el tríptico tienen movimiento y tienen una conceptualización del por qué el niño está en un constante movimiento de cuerpo de mente de espíritu de emociones y entonces si le ponen una mesa esa mesa se mueve los chicos se mueven encima de la mesa si le ponen una silla también tiene la posibilidad de trasladarse y entonces como que el concepto o el objeto el concepto y el objeto acompaña al desarrollo del niño todo el tiempo todos los colores las formas están pensadas como para acompañar ese desarrollo van a ver acá anotan niños porque lo que yo llevé fueron todas estudiantes de los profesorados futuras maestras y futuros maestros de primaria y de inicial seguimos bueno acá hay un espacio que es muy particular porque tiene que ver con los libros la literatura la poesía está pintado con mapas tanto la mesa como todas las paredes y esos mapas tienen que ver con todos los accidentes geográficos que en tu vida te han pasado y con todos los lugares de donde salen distintas literaturas y distintas propuestas en relación a autores y a libros y entonces ahí pasan cosas muy mágicas como que armás el mapa de tu vida le pones poesía después te podés meter en relación con objetos que también tienen que ver con lo literario así que en ningún momento estás quieto en ese espacio lees pero también creás y tiene esta poética de la infancia atravesando todo toda la propuesta vamos al siguiente la luz ahí vieron luces sombras bueno son polisensoriales acá una frase un poco que sustenta el espacio que es de Yanni Rodari un gran gran autor que no tienen que dejar de leer y conocer dice solo la imaginación la palabra la memoria y la poesía podrán convertir esta infancia solitaria en una infancia cósmica de este tipo de frases de distintos autores ustedes en estos espacios de juego van a ver en todos lados siempre va a haber una narrativa un guión que acompaña la propuesta ninguna propuesta es porque sí o porque es linda sino que todo tiene una gran profundidad y significado porque fue pensado desde ahí la propuesta de juego se comienza a pensar desde un guión desde una narrativa que tiene que ver a veces con lo local o tiene que ver con lo macro bien pasamos acá volvemos a algunos conceptos que ya venimos mencionando pero los sistematizamos como para que todos ustedes empiecen a conceptualizar y a formar a ver anidar en sus cabezas y en sus corazones algunos de estos conceptos para que luego den origen a proyectos distintos de jugoteca nadie nadie pide que se reproduzcan sino que cada uno de ustedes pueda originar una ludoteca o una jugoteca diferente en una en estos territorios hay escenarios donde los niños pueden imaginar donde se pueden mover donde pueden sentir hacer crear comunicar pensar y sobre todo combinar porque los niños ya vienen casi con esto de la selección de la seriación esto que antes era como un objetivo obsesivo de los docentes hoy los niños están tan estimulados por varias cuestiones que tienen que ver con los medios de comunicación sobre todo y con y con avances de la tecnología que que realmente lo que nosotros tenemos que proponer es la combinatoria que permitan ser protagonistas vuelvo a repetir e imaginar y emocionarse para crear y aprender jugando ensayando la vida y esto lo pongo entre comillas porque es una frase de Chiqui González Chiqui González dice que el juego es el ensayo de la vida así define Chiqui en forma muy simple y con una frase muy cortita y que para mí puede encerrar toda la la definición que yo hice al comienzo y mucho más el juego es el ensayo de la vida definición de juego de Chiqui seguimos bueno acá tienen el texto que lo pueden buscar está en la web de los 100 lenguajes de Loris Malaguzzi que es como un rezo digo yo porque todos los que somos educadores o acompañamos a las infancias desde distintos ámbitos no tenemos que olvidarnos que los niños tienen 100 lenguajes que los niños necesitan de la multiplicidad de lenguajes para poder construirse como seres humanos completos e integrales ¿por qué? porque digo que esto es como casi una oración porque tenemos que salir de las pedagogías tradicionales donde donde se le da tanta importancia a juntar contenidos a apilar conceptos a que el número y la letra parece ser o el animalito y los colores parecen ser lo único que los niños tienen que aprender o donde se basa todo lo que el niño tiene que aprender los niños tienen 100 lenguajes dice Loris Malaguzzi y lo pone a veces en la voz de los niños en algunos videos yo los invito a que ustedes puedan no solo leer y llevar esta esta oración sino que la puedan implementar en los espacios de juego que diseñan no vamos a leerlo ahora como para no quitar tiempo pero yo les pido por favor que se lo bajen que lo lean que lo relean cada vez que tienen que construir o diseñar una jugoteca Loris Malaguzzi les repito es el autor de las Recio Emilia de las escuelas Recio Emilia en Italia esa es toda una pedagogía maravillosa para mi entender porque es realmente integral juego y arte todo el tiempo para las infancias y naturaleza que los invito a investigar ahora sí seguimos bueno acá una micro ludoteca y peana realizada por una gran profesional llamada Gabriela Vinci que supo interpretar todos los pedidos que le hice y que le hicimos en un proyecto donde estábamos con educadoras de la provincia de Buenos Aires en esta pandemia y donde no pudimos más que jugar por Zoom pero logramos al final gracias a la fundación donante que estaba trabajando con nosotros hacerles llegar unas micro ludotecas a cada una de las educadoras estas micro ludotecas tenían dentro de un a ver Miguel por ahí me podés ayudar como se llaman que no me acuerdo los los tamborcitos de dulce de leche tienen un nombre pero bueno si no está por ahí Miguel no importa no si como se llaman no yo los pedí como el tamborcito dulce de leche cuando vas a una casa que venden material de cartón te lo venden así no quiero hacer propaganda pero todos se comieron un chimbote alguna vez esas cajas vienen en los dulces de leche de kilo o de medio kilo y nosotros la utilizamos una un poquito más grande para poder albergar adentro una cantidad de materiales clasificados en este caso el que se ve ahí tenía que ver con lo textil distintas texturas y distintos elementos que tenían que ver con lo textil después si seguimos mirando en la siguiente slide van a ver ahí acá están las terminadas las que están a la izquierda serían los tambores terminados que tenían unos sobres a los costados con algunos objetos construidos ya con estos materiales y otro de los sobres que había adentro que tenía que ver con la madera con la nobleza de la textura de la madera y el corcho seguimos creo que hay una más esta tenía que ver con entramados y tenía muchísimos distintos tipos de hilo con distintos materiales que se podían entramar entre sí y así seguían las propuestas que iban todas adentro de esa micro ludoteca o micro jugoteca de lo cual Miguel es un gran especialista así que les va a poder enseñar un montón de eso pero esto fue a la mano de cada una de las maestras con el objetivo de que ellas pudieran crear materiales de juego y llevárselo a los niños porque se conectaban llevándole tareas a los niños en esta pandemia hasta la puerta de su casa entonces la idea era también que pudieran construir una micro ludoteca con las familias y que también ellas le pudieran hacer llegar algunos objetos terminados como regalo a sus propios alumnos seguimos les quiero decir cómo se construyen jugotecas en base a los contextos como la pandemia y el objetivo que teníamos en ese caso en ese proyecto entonces el formato que es otra de las partes de la tipología fue ese el de micro ludoteca bueno atendiendo a uno de los pedidos que me hizo la diplomatura cómo funciona una jugoteca integral yo hice acá una síntesis muy muy apretadita pero que a ustedes quizás les puede servir de guía o sea si yo voy a crear un proyecto en una localidad en un barrio en una escuela donde sea tengo que partir de un diagnóstico inicial ese diagnóstico inicial va a tener el formato que ustedes como profesionales o como conocedores de la localidad tengan a mano ¿no? a veces son entrevistas semiestructuradas o libres con personas de la localidad personas de esa población que está necesitando el espacio de juego es también caminar el terreno meterse en el terreno y ver qué posibilidades de espacio y tiempo tienen para que con toda esa información de fotografía videar y demás todo lo que está a la mano de esa población uno pueda comenzar a elaborar un proyecto pero elaborarlo con ese diagnóstico no con lo que uno cree que puede ser lindo y bueno para ellos sino con lo que están necesitando y con los intereses que esa población tiene porque ahí se basa un poco el éxito también que tenga ese proyecto si tiene esa identidad local cultural y está basado en esas necesidades e intereses seguramente ese proyecto va a tener el color de esa población entonces también hay que pensar los tiempos adaptados a la localidad y a los creadores del espacio de juego porque yo puedo decir muy lindo tiene que estar abierta todo el día y tiene que ir todos los chicos en todos los horarios y a veces los tiempos posibles de esos niños son otros porque son niños que van a la escuela o porque son niños que sabemos que sus padres los tienen trabajando o porque esos niños hacen otras actividades y porque también los creadores del espacio tienen la posibilidad de abrir dos veces por semana y no todos los días bueno hay que hacer todo un estudio en el diagnóstico para ver qué tiempos adaptados los tiempos mayores los más ideales pero que estén adaptados a esa localidad otro de los puntos que no puede faltar porque si no el proyecto se cae es que la gente que trabaje allí tenga una capacitación continua esté capacitada como ustedes que se están capacitando pero que esto no va a ser la última seguramente sino que ustedes van a estar buscando otras capacitaciones que complementen a esta y eso tiene que ser continuo tanto en la parte pedagógica como en la parte digamos pedagógica teórica y práctica como en la parte de también por ahí la recaudación de fondos porque a veces los fondos vienen directo de lo público pero en otras ocasiones cuando esos espacios de juego dependen de ONGs o dependen de una localidad hay que ver de dónde salen los fondos para sostener a eso a toda esa infraestructura a todo ese proyecto en el tiempo porque estamos hablando de infancias entonces si nosotros le damos algo a las infancias que mañana se cae tampoco estamos trabajando en la construcción el juego es un proceso necesita de tiempo entonces necesitamos que los proyectos que se implementen tengan continuidad en el tiempo para eso paralelamente a la implementación tiene que haber claridad en los fondos que van a sostener el proyecto otra cosa importantísima en los espacios de juego es la rotación de tareas por lo menos esto me hago cargo lo veo como fundamental porque la gente que está trabajando en lo administrativo muchas veces es también los educadores o la gente que está higienizando y viendo la seguridad del material de juego somos los mismos educadores o haciendo los registros entonces a veces es muy interesante que se arme un cronograma rotativo de tareas donde todos pasen por los distintos espacios y campos que necesita un proyecto de espacio de juego y que no sea estático no que una persona esté todo el tiempo todo un mes o todo un año haciendo la higiene de materiales sino que esa persona pase por jugar con los niños por hacer un registro por hacer un proyecto de mantenimiento de los materiales ¿no? hasta por lo administrativo o por la recaudación de fondos y en esa rotación todos se enriquecen y nadie se anquilosa en la tarea seguimos con la próxima ahí está acá otro otra síntesis muy muy importante para mí muy importante me hago cargo de de lo que estoy diciendo porque por ahí no es conceptos que en todos los espacios de juego se le da la misma importancia por supuesto que el hospitalario es sumamente relevante pero para mí en todos los contextos habría que tener sin obsesionarse y sin ponerse enfermos del tema un apartado donde se mire se observe la seguridad y la higiene de los objetos y de los espacios pero yo parto de un de una primera concepción que tiene que ver no solamente con la seguridad y higiene de espacios y de y de objetos sino también con una construcción formativa en el sujeto desde la cuna en su familia y en las instituciones educativas donde se forma al niño en la confianza en la seguridad en sí mismo porque a partir de esa seguridad en sí mismo y de la confianza en el otro es que ese niño también va a tener un autocuidado porque siempre se nos pueden pasar cosas y siempre va a haber accidentes estos son los dos extremos pero también es cierto que muchas veces un niño o un adulto no cae en un accidente no tiene un problema de enfermedad porque hay prevención porque hay un autocuidado y eso es algo que forma parte de una construcción en el sujeto desde la cuna y eso es responsable tanto las familias como las instituciones bueno a partir de este concepto amplio y que tiene que ver con el sujeto podemos pasar a lo que tiene que ver con los espacios físicos y a los objetos lúdicos he tenido la suerte de poder trabajar en lo que es normas de seguridad en las normas justamente del MERCOSUR IRAM MERCOSUR las 300 las número 300 que se hicieron en el 2003 y que se siguen adaptando y complementando para que muchos espacios de juegos los equipamientos de juegos los benditos peloteros y muchos de los juegos y juguetes que están a disposición comercial tengan que sí o sí responder a estas normas por supuesto que hago un paréntesis porque como siempre lamentablemente y esto lo digo con tristeza en nuestro país a veces hay tanto espacios como objetos que están a disponibilidad del usuario y del jugador de las infancias que no cubren estas normas pero bueno nosotros tenemos que aprender a mirar esto cuando vamos a comprar algo o vamos a hacer uso de un espacio ver que tenga o no tenga esta observación de las normas los espacios físicos desde su elección desde su diseño y su mantenimiento podemos pensarlo desde la seguridad y los objetos lo mismo desde su selección desde su diseño cuando lo vamos a construir o lo vamos a elegir de una vidriera y cuando los mantenemos en el tiempo también podemos pensar en su seguridad cuando hablo de seguridad hablo y voy a hacer grandes generalidades porque esto es como para un curso aparte o una conferencia aparte cuestiones físicas cuestiones de inflamabilidad cuestiones químicas de seguridad un objeto tiene un montón de cosas a tener en cuenta como sus bordes como sus filos como su extensión cuando hablamos cuando hablamos de tiras o pelos o sogas como si son para menores de tres años o para mayores de tres años hay una cantidad de cosas a tener en cuenta vuelvo a decir sin obsesionarse y sin convertir esto en materiales o espacios de juego sin desafío porque si todo es tan hiperseguro que no le causa ningún desafío al niño nos convertimos en espacios que no van a construirlos como sujetos entonces sin duda que esto tiene que tener un límite y tiene que estar acompañado del sentido común y en cuanto a la higiene hay procesos de limpieza y desinfección tanto de los espacios como de los objetos algunos en el caso de los objetos por inmersión o por superficie que tienen que ser periódicamente o en un cronograma puestos a disposición del espacio de juego los procesos de esterilización son solamente para el hospitalario y dentro del hospitalario para casos como por ejemplo salas destinadas a cáncer o a enfermedades infectocontagiosas entonces ahí ya son procesos que se trabajan en esas zonas del hospital en las zonas de pediatría simples se trabajan los procesos de limpieza por inmersión o superficie tanto de objetos como de espacios bueno vamos a poner el último que es en la última es simplemente una nube que también se armó en IPA hace unos años atrás que tiene que ver con esto de transformar el mundo para transformar el mundo dice jugar es intentar es esconderse para luego salir del escondite es salvar el mundo y que nadie conozca tu identidad leo así algunas de las frases jugar es llegar al cielo simplemente con una tiza jugando se puede canalizar emociones transformar experiencias crear nuevas realidades si no sabes cómo hacerlo mira a un niño jugar y hay otras frases ahí en esa nube muy bellas pero muy reales que que medio le dan el marco que intenté darles espero haya podido sentirse de cómo los espacios de juego en las ludotecas tienen que abrazar a nuestras infancias y ahora si dejo para que para que todos ustedes hagan las preguntas o no solo preguntas sino afirmaciones o cosas que ustedes creen que son así y que quieran compartir con el resto del grupo Bea bueno mil gracias te cuento que a mí también me surgieron preguntas y ya llegaron algunas y también habilitamos después para que la gente levante la mano y pregunte pero ahí en tus historias en lo que ibas contando yo miraba las imágenes proponen en una del tríptico de la infancia vos mostrabas a las chicas del profesorado que estaban en una zamaca pero atrás había un digo un papá porque imagina puede estar con un nene pero puede ser el tío un amigo un adulto y ahí sale por eso los invito porque nos queda el power y te agradezco que esto cuando lo vuelvan a ver los alumnos que puedan mirar que veo más allá de eso porque en realidad el ejemplo del tríptico de la infancia para mí es una gran biblioteca donde están los facilitadores de juego y te ven la cara tiene cara de que necesitas ayuda si no te dejan jugar también en esto disparador de preguntas ludobús bueno ese concepto viene de los países bajos donde hay buses o micros colectivos que culturalmente se estacionan en distintas partes de la ciudad y llevan distintas propuestas por ahí hay un ludobús lleno de arte o un ludobús lleno de objetos para hacer actividad física otros que tienen un poco de cada cosa pero si hablamos de Alemania por ejemplo o de Suecia los ludobús se caracterizan por tener propuestas en cada uno de ellos distintas para las distintas localidades eso es una forma también un formato se puede decir que está dentro de lo que serían las macro ludotecas porque cuando ese ludobús se abre se abre a toda una localidad y empieza a sacar materiales y a desplegar materiales como hace Miguel de sus micro cajas esto empezó como perdón no son media bruja porque hablaste del tambor de Gaby y en este empezamos hace años trabajando con la caja con el tambor de los juegos pero el encuentro que viene esto le decimos a los que nos están escuchando vamos a hablar de dispositivo lúdico y está Julián con su caja de vos que anda por los comedores por los barrios relacionados con el aprendizaje y las mini jugotecas yo no quería meterme con eso Miguel porque está el rey está el rey de y que pueden ustedes hacer a ver maravillas nosotros en IPA tenemos un tambor de Miguel tenemos una caja de Miguel y hemos producido en escala con Miguel para un proyecto de UNICEF cantidad de jugotecas que fueron a hogares pero bueno qué mejor que les enseñe todo ese mundo Miguel es el hacedor no en ese terreno mira cuando mostraste el móvil de juegos yo voy a contar una incidencia yo también participo de IPA y no me acuerdo si fue hace 3 4 5 años que el móvil que tiene unos años en el hospital también se va deteriorando y como en mi caso soy profe de plástica me dice un día Beatriz Miguel hay que repararlo entonces fui un día a un hospital que estaba en una sala donde le estaban refaccionando y el móvil de juegos que voy a decir un ludobus es un móvil pero ya es para recorrer ciudades este es para recorrer salas te quiero contar porque no te lo puedo contar nunca la imagen de las enfermeras cuando pasaban los medios ah está arreglando sabes el amor y yo era como un laburante que estaba ahí reparando que me había llevado mis herramientas y como la gente como lo quería lo está preparando porque lo necesitamos digo esto porque uno deja sembrado en la gente porque uno va construyendo esto y cuando vos hablabas de planificar y tener en cuenta yo agregué una palabrita que es la matriz lúdica se construye con el otro pero también recuperamos el nosotros cuando los profes en la diplomatura empiecen la evaluación va a ser diseñar un proyecto a Jotega esto recuperar el nosotros como que la gente participe lo que decías vos tanto el equipo de trabajo como con la comunidad que sea un espacio de participación porque después vos te vas y tienes que quedar en la gente no tiene continuidad si no que es eso los médicos pedían arréglenlo porque lo necesitamos y no había nadie de IPA ellos no sabían que yo era de IPA pero estaba así y lo tenían ya en el corazón quiere decir que el proyecto hay que instalarlo en la gente y es ahí donde uno dice defender el derecho a jugar no hablo más porque yo suele charlar vamos a ver los chicos si alguien tiene una pregunta levanta la mano los profes se le completaron alguna había una pregunta que estaba en el chat que hizo una de las colegas que es si en este momento no están acompañando al personal de salud o sea que está ocurriendo en este momento de pandemia bueno les cuento en este momento de pandemia lo que estuvimos construyendo y estamos viendo cómo implementarlo tiene que ver con la tecnología armamos un blog con cantidad de posibilidades de juego tanto literarias como además de otros autores y gente que apoya como por ejemplo narradores orales que nos mandaron videos con narraciones juegos que se pueden construir con materiales como papel y tijera y lápiz y todo ese blog va a estar como posible de acceder por un celular a través de un código QR que las mamás y los papás o los mismos médicos o enfermeras pueden traer a un celular que es lo que casi todos no digo que todos pero en un porcentaje muy alto tienen como dispositivo tecnológico eso digamos en lo que tiene que ver con el móvil de juego hospitalario y también IPA lo que hizo fue trabajar fuera del hospital ¿no? con poblaciones que tenían sus maestras sus educadoras que llegar a niños a través de la pantalla entonces lo que hicimos fue dar formación primero en cómo conectarse a un Zoom a un Meet porque hubo que hacer eso para poder dar la formación entonces alfabetizar primero tecnológicamente para que esto suceda con la ayuda por supuesto de fundaciones donantes que han hasta puesto fondos para que las educadoras tuvieran una tarjeta con dinero para poder conectarse porque nuestra realidad es esa y de esa manera una vez que estaban alfabetizadas nosotros poder dar distintos encuentros de juego y de estrategias lúdicas para la alfabetización de esos niños que tengan que ver con el arte y el juego y de esa manera ellas pudieron implementar con sus alumnos con sus niños pequeñitos y algunos no tanto la posibilidad de seguir conectados en esta bendita pandemia así que no sé si respondo a lo que me consultaba o si hay algo más por ahí creo que está la compañera que hizo la pregunta no sé si respondió ya o hay algo más sobre eso que quieran repreguntar si no hay una compañera que levantó la mano a mis flores pero no estoy muy segura si fue adrede si quiere preguntar algo o no pueden ser preguntas chiquitas fue adrede fue adrede sí ah bueno de preguntar ahí está porque como no estabas con cámara digo no sabía si querías preguntar o no ahí está no sí yo tenía tres preguntas pero ahora que explicaste esto a mí la pregunta que hizo la compañera me pareció que iba por otro lado y entonces no la pregunté pero digo en este momento que están en el hospital con la mini jugoteca con el transito ¿hay personal del hospital en ese mismo momento con la actividad que están haciendo ustedes? mira hay algunos profesionales que fueron capacitados porque nosotros cuando armamos formación de voluntarios porque nosotros creemos que solo con el amor ya no basta para trabajar con estas infancias sobre todo en estos contextos sino que tienen que tener una formación y se la damos formación de educadores en salud se han sumado en distintos momentos enfermeras y algunos algún médico por algunos encuentros lo que sucede es que en esta pandemia la carga horaria que han tenido estos médicos y estos enfermeros ha sido extrema terriblemente extrema por lo tanto digamos nosotros no nos pusimos a presionar para que el móvil tuviera una actividad fuerte pero sí lo que hicimos fue pedirle que a cada familia que dejaba un niño ahí con coronavirus o familia que se internaba completa porque a veces se internaban en forma completa se trajeran de su de su casa algunos objetos de juego que fueran imprescindibles o fundamentales para ese niño porque a veces en la corrida de internarse eso no sucede entonces lo que hicimos fue como asesorar o pedirles expresamente que tuvieran ese requisito digamos que cuando estaba viniendo le dijeran a los padres o al familiar que lo internaba que no dejara de traerle ese juego juguete que lo vincula con esa casa que deja o con esa escuela que no va a ir por lo menos por un tiempo y de esa manera cubrir de alguna manera también lo que estamos haciendo por ejemplo ahora estoy tejiendo una donación de material de juego para el día del niño porque hay empresas que así lo lo pueden hacer digamos lo pueden dar se juntan voluntarios a ver si corporativamente y lo único que le pedimos es el requisito de la higiene la limpieza y a veces el tipo de materiales algunos consejos que damos acerca de qué materiales sí qué materiales no para que puedan ser higienizados y para que no transmitan cosas no deseadas no sé por decir juguetes bélicos o juguetes que realmente no serían los apropiados para trabajar en una en una pandemia entonces quitando algunas cosas y poniendo algunos requisitos estamos tratando de que ingresen como donación otros materiales de juego que no son los que los niños llevan y que puedan enriquecer un poco ese abanico de posibilidades que tienen los niños pero por el límite que encontramos también estamos haciendo lo del blog y el QR para que las familias en un momento no sé de la noche tengan acceso a un cuento tengan acceso a poder construir con oligami un objeto con su hijo o con su familiar cosas simples muy simples pero que los conectan y que media el vínculo afectivo una pregunta ya está ya está habilitado este espacio del blog ¿no? lo estamos terminando ah ahí está no me había quedado claro gracias apenas se termine de construir por ahí les puedo pasar el QR y que todos puedan acceder ahí dale buenísimo gracias perdón tenía como varias preguntas si no espero y van largando varias personas no sé si ustedes quieran bueno tengo una preguntita por ahí con esto que vos hablaste al respecto de la gestión de una ludoteca o algo similar no de una ludoteca hablabas de la rotación de tareas ¿no? para que no haya cristalización anquilosamiento lo que me hace pregunta a mí es que pasa con las características de cada quien o sea no siempre todo es como perfecto y articulado sobre todo en un proyecto comunitario también me pregunto por las características y las posibilidades de cada quien y no por hacerme el elitista digo a mí me pones a hacer cuentas y soy un bodoque entonces la función administrativa no sé si me sale muy bien para decirlo con amor no sé si me sale muy bien te entiendo te entiendo entonces me pregunto cómo manejar eso ¿no? bueno yo creo que como decía antes que cada jugoteca tiene su formato teniendo en cuenta esto que yo dije de la importancia de la rotación de tareas también hay que tener en cuenta las fortalezas y debilidades hacer un foda del equipo ¿no? no estoy hablando nada que todos no hayamos pasado alguna vez por algún foda y de esa manera lograr poner a los responsables de cada sección también con sus fortalezas y debilidades pero si vos tenés eso como una debilidad en tu persona yo lo que te diría esto es una sugerencia por el camino hecho es que nadie debería ignorar digamos qué es lo que pasa con lo administrativo aunque sea un pelmazo aunque no sea lo que más nos gusta lo que es hemos elegido la profesión de la educativa ahí porque ¿sabés qué pasa? hay algo que yo entendí y es que si no entendemos que lo administrativo que la recaudación de fondos hace a que después pueda funcionar lo educativo lo pedagógico y lo creativo deberíamos por lo menos saber de qué se trata ser auxiliares ayudar a para ver la complejidad que tiene cada cosa porque también el administrativo dice yo no soy creativo no me voy a poner a ser un juguete y de pronto descubre que también puede porque en realidad nosotros tenemos un potencial muy grande que la educación tradicional nos sectorizó nos partió nos dijo vos sos inteligente para esto y no para esto otro y en una jugoteca yo creo que la política como es esta política para los niños de darle la diversidad y la amplitud del abanico es también que cada uno de nosotros aunque nos hayamos educado en la educación tradicional sepamos que podemos desarrollar otros potenciales entonces lo que yo te sugiero es en principio que el equipo se puede como distribuir por debilidades y fortalezas pero que al mismo tiempo a través de la capacitación puedan acceder de alguna manera a otros ámbitos porque eso va a fortalecer el equipo sin duda y no solo que lo fortalece sino que le da como una identidad el que todos puedan estar organizadamente ¿sí? organizadamente en cada una de las áreas no es que todos tienen que estar en todo al mismo tiempo ¿sí? eso no lo aconsejo para nada porque si no las cosas a veces no pasan y no sé todos creen que el otro lo hizo perdón y en este paso de tareas porque va cambiando de mano quien maneja un área ¿qué pasa con la continuidad? ¿cómo no perder esa línea por la que se estaba trabajando? tiene que haber un coordinador tiene que haber un coordinador general por llamarlo de alguna manera que esté administrando esa distribución de tareas y esté poniendo el ojo macro en el proyecto aunque a veces el proyecto sea chiquito ¿sí? sí, sí, sí tres personas no importa siempre uno tiene que tener la función de coordinar porque en esa coordinación te da digamos la circulación correcta la administración correcta y también te da la continuidad en el tiempo porque siempre tenés que estar sumando alguien local alguien de la comunidad para que ese proyecto no decaiga si esos dos o tres que formaron parte inicialmente del proyecto se fueron a otro proyecto o se enfermaron o tuvieron algún problema y salen del proyecto entonces rápidamente vos podés tirar mano de la gente que capacitaste localmente última puedo cuando hablaste del espacio en el tríptico que me encantó porque mi área tiene que ver con la literatura y cuentacuentos hablaste de que creaban el mapa de su vida me parece hermoso bello poético pero me hace pregunta porque muchas veces trabajando con población muy vulnerada no sé si estás hablando de crear un mapa de tu vida imaginario o hablar de tu vida entonces ahí salen cosas muy muy difíciles como que es una actividad que en vez de ser poética termina siendo angustiante por ahí me pregunto hay que dosificar hay cosas que hay que dosificarlas y ver en qué población las implementas y de qué manera porque a veces se puede implementar la misma metodología pero transformándole algunos aspectos en el caso del tríptico te cuento lo del tríptico como para que lo tomes de modelo pero no para replicar sino para que ese modelo vos lo transformes a esa población que estás hablando el agente ludo educador o como quieran llamarlo la persona que te recibe en el espacio te cuenta el guión o la metáfora que están trabajando en ese momento te muestra las paredes y demás te muestra los accidentes geográficos que tiene un mapa y después te deja con un papel y lápices de colores donde vos empezás a tejer una línea del tiempo empezás a escribir una línea del tiempo con los accidentes geográficos más importantes la cúspide o la montaña cuando te metiste como en un mar de tu vida y demás y después vos escribís o dibujás ese mapa y ponés los momentos de tu vida allí que fueron importantes para bien o para mal pero que te modificaron ese mapa vos no lo tenés que mostrar ni contarle al otro lo enrollás y te lo llevas es como un trabajo interno tuyo si por ahí vos sabés que hay poblaciones que han tenido más digamos que no tienen cosas positivas para contar que siempre alguna hay digamos pero por ahí no es exactamente la primera actividad que vos vas a tener que hacer quizás es la última del año ¿sí? porque en ese año o en ese periodo de tiempo vas a trabajar en experiencias positivas lúdicas creativas y expresivas que van a posibilitar que esa personita pueda hacer algo similar a esto siempre hay que tener en cuenta con quién vas a trabajar y en qué momento claro es que justamente haciendo una línea de tiempo tuve una experiencia tremenda con que no podés saberla de antemano porque vos tenés un grupo de pibes y no sabés qué pasa en su historia de vida etcétera todos los días en el cotidiano una nena que tenía intentos de suicidio etcétera que nadie te comunicó etcétera haces una línea de tiempo te pone acá fue la primera vez que me corté y etcétera y así también hay algo que tenés que saber y que toda experiencia lúdica o expresiva no es obligatoria vos no no vas a proponer algo como obligatoria y en el tríptico entra el que quiere y el que quiere después de escuchar la consigna se va los que se quedan son los que están con disponibilidad para no conozco no conozco el tríptico y no sé si hacen un trabajo de de constancia en el tiempo o es un paseo es un paseo que vos vas eligiendo por donde empezás y por donde terminás si querés quedarte todo el día en un espacio te quedás todo el día y si querés hacer una recorrida de visita como decirte de visitador médico también la podés hacer lo que pasa que los que realmente vamos a buscar una experiencia transformadora nos quedamos y media horita en cada lugar mínimo para meternos en el espacio de lleno pero bueno también hay un trabajo que uno viene haciendo durante un montón de tiempo y hay otros que quedan pegados en algún lugar ¿no? Beatriz les agrego algo yo fui anotando en esta charla que estás teniendo con Ami yo lo llamé como diálogo lúdico ¿no? estamos viendo y en este diálogo digo hay diferencia entre el juego y una dinámica esto se transforma más una dinámica en la cual hay que pensar qué características tiene el facilitador por eso hablamos de un espacio de formación porque viste como cuando entrenan un arquero que tiene que saber le practican distintas modalidades y él después tiene que saber leer de dónde viene el pelotazo entonces uno tiene que una cosa es el jugar y otra cosa el otro día nosotros hicimos en un foro el trabajo grupal el juego me permite yo tengo que leer este grupo necesita fortalecer la comunicación la integración la cooperación y yo tengo dinámicas lúdicas por eso diferenciamos el juego desarrolla capacidades y habilidades pero después el facilitador de juego tiene que tener herramientas por eso últimamente estamos hablando de la caja de herramientas lúdicas para saber en qué momento intervengo y estas son como habilidades y capacidades del profesional ludotecario jugotecario como uno lo quiera llamar así me parece que en este caso es una dinámica como a veces involucra lo personal en relación a esto que vos estás diciendo específicamente y algo que me pasó a mí como coordinadora en una en un encuentro de formación de gente adulta que venía a formarse y ya era docente suelo hacer lo que lo que llamamos visualización al comienzo que Miguel lo ha participado varias veces donde llevo a través de un relato con música algo muy sensorial y muy emotivo a un momento lindo de la infancia un momento feliz de tu infancia donde hayas jugado me pasó que al terminar una chica muchos se les cae una lágrima pero casi de felicidad digamos del recuerdo pero hubo una chica que se angustió mucho y yo lo noté en el camino me acerqué y le puse una mano en el hombro mientras que terminaba el relato y cuando terminó todo el encuentro porque se quedó todo el encuentro eso había sido el inicio vino hasta mí y me dijo que lo que había descubierto es que no tenía muchos lugares felices a donde volver en su infancia pero que en el transcurso de ese tiempo recordó un abuelo que en un momento le había enseñado hacer no sé si el nombre no me sale ahora pero es el hilo con el botón que estira el zumbador gracias Migue este es el equipo que tengo conmigo ya el zumbador pero lo recordó dice que ni siquiera estaba en su memoria actual o sea lo buscó en el inconsciente y vino a agradecerme ahí está ahí está Miguel lo tiene en su cajita en la ludoteca el mini micro ludoteca lo recordó en ese momento entonces lo que vino a decirme era que me agradecía el haber podido ir a ese instante feliz de su infancia pero que le había provocado angustia bueno una cantidad de cosas me contó preciosas de ese instante que recordó que mucho no mucho más que eso no pudo decir y yo dije esta chica no vuelve más no vuelve al segundo encuentro de juego y fue la mejor ludo educadora que se recibió en Chubut hizo hizo un proceso precioso entonces digo a ver el prejuicio mío fue no vuelve más porque tuvo que recorrer momentos angustiosos en el momento de mi relato de visualización pero ella rescató un momento que realmente le dejó una huella emocional impresionante y lo usó de impulso lúdico para hacer todo el curso entonces lo que le digo a esta estudiante de gestión ahora de ludotecas es que a veces no nos quedemos con nuestros prejuicios porque sucede que a veces el que vino a buscar algo a un lugar creativo a un lugar expresivo tiene un porqué y un paraqué entonces hay que dar lugar con todos los cuidados con todos los cuidados pero hay que dar lugar a que esas cosas pasen a ver le agrego le agrego algo viste que el principito dice que lo esencial es invisible a los ojos vos tenías como visto lo esencial que era invisible por eso nosotros más allá de los podemos dar bibliografía ver video bajar un power uno en este espacio de formación es desarrollar esas capacidades y habilidades en este caso en el ludotecario porque él tiene que saber leer lo que está pasando y vos cuando hablaste de este equipo hay momentos ya más de planificación porque no el juego no se planifica como el juego es viste todo el mundo juega no hay momentos por eso esto de rotación y ahí me quedé pensando vos hablás uno dice lo administrativo parece que era recaudar plata y parece che tengo que juntar guitarras no es eso porque vos cuando entras en una bibliografía también hay gente que te propone en una bibliografía de ludotecas te dice pero hay un fichero de juegos hay jugotecas que solo prestan hay alguien tiene que fichar cuál es tu acervo de juegos que tenés hay alguien que se carga de tener fichas con juegos o la otra pregunta ¿qué juegos no pondrías? porque vos decías en un hospital de seguridad pero en la pandemia pero también las armas las ponés digamos hay ciertas cosas que salen que lo discute el equipo de trabajo nosotros con Leandro con Julián hemos ido a capacitar por UNICEF al Chaco ahí en el monte y está Barilo sin fin trabajando con lo popular del lugar y el idioma era de la población huichí o la población toga y quiere decir uno contextualizando hay roles y funciones esto me parece bueno es planificar el espacio que uno dice no llevamos cualquier jueguito no se planifica se organiza y ahí es donde se da la rotación de roles y esos sectores tienen que estar articulados tienen que trabajar en armonía y articulación porque si se busca un fondo no se busca a ver pongan plata acá se busca mostrando el proyecto llevando a la gente que va a donar a que lo vea a que se haga parte si se está trabajando en la higiene y en la seguridad se capacita la gente y se hace en relación al contexto y sabiendo cuáles son los niños que lo van a usar y por qué hay que hacer lo que hay que hacer hay una articulación constante entre las áreas Beatriz perdón se escucha hay dos compañeras que hicieron preguntas Nico y Julieta no sé si se quieren animar ahí a preguntar dale hola esperen que bajo la manito no quería primero en relación a esto que ustedes hablaban de que hay que saber leer al jugador también yo quiero contar brevemente la experiencia de cuando yo fui al tríptico que entré a la parte de los mapas y para mí fue muy movilizante pero en ese momento que yo viajé con mi equipo de formación digamos estaba en el profesorado entré con una compañera mía pero también entraron unos unes unes niñes soles y también entró un papá con una hija y esa persona que nos recibió y nos fue contando la consigna nos la contó un poco a todos por igual pero después se fue acercando a cada une como agregándonos un poquito más y viendo hasta dónde y de hecho esos niños que entraron solos estuvieron un ratito armaron sus mapas y se fueron el papá y su hija estuvieron trabajando juntos haciendo cada uno su mapa pero como contándose y hablándose y también se fueron nosotras nos quedamos ahí largo y tendido armando unos mapas la adecuación de la consigna a cada a cada población ¿no? o sea esa persona está capacitada para discernir digamos los que venían por formación los que venían como como solos como niños y niñas solas y después al papá y a esa hija como hizo rápidamente una división armó una consigna general y después adaptó esa consigna general a cada una de las poblaciones eso es estar capacitada claro eso a mí me pareció brillante yo me fui babeando de ese lugar porque esa persona me pareció brillante te abrazó esa persona te abrazó a eso tiene que ver el título de esta conferencia el espacio de juego tiene que abrazar a la gente que lo alberga que va de visita porque vos vas a volver después de esa experiencia vos volvés o le decís a un otro que vaya Beatriz Beatriz vos estás acá pero tendrías que estar en la OMED haciéndonos jugar y haciendo eso dando la charla y también estaba planificado esto hacer una muestra con los José Juentes de Omar viajar si se habilita ya está ahí un grupo Cheche Carpa Hostel Sofá Socompa Recreación armemos un grupo Malena me contaba ayer en UTE está la Juanito que es la biblioteca que tiene Malena contá perdón hacemos dos preguntas más porque son y cuarto y así también por respeto a Beatriz a los demás pusimos y media como momento de cierre y cerramos pero contá Mal y nos quedan dos preguntas no yo estoy en la Juanito va a la escuela que es el trailer de la biblioteca Juanito la una pero creo que ahí hubo una confusión conmigo yo fui al tríptico de la infancia con la UTE hubo una experiencia en la que la UTE nos invitó a poder ir a quienes nos anotamos al tríptico de la infancia y fuimos fue un viaje fugaz fue ir y vuelta en el día fue muy intenso si tienen la posibilidad cuando recorran de ir como dijo Leran en el chat el fin de semana es lo ideal pero bueno nosotros tuvimos en ese momento esta posibilidad desde el sindicato de ir entre compañeras y compañeros afiliados al tríptico ir y volver en el día también tuve la posibilidad de acompañar a algunos de los profesorados el mismo año pero con otro profesorado también fui y la verdad es que es una experiencia maravillosa lo que me llamó la atención que algunos coincidimos es que por ahí varios conocemos el tríptico de la infancia pero no conocemos tanto el tríptico de la imaginación algo ahí salió en el chat recién lo que aconsejo desde el corazón es que no vayan en un vuelo de pájaro o sea no vayan como quien va a visitar un centro cultural o un museo porque al tríptico si no lo vivís si no lo jugás es como que viste un montón de cosas hermosas y nada más o sea yo aconsejo mínimo dos días ideal tres días porque cada tríptico tiene tres espacios y además se le suman los aleros en el caso de Rosario que son como pequeños trípticos que están en los interiores de Rosario para la gente que no puede acceder al tríptico en el centro que son lugares que si no los vivís no los jugás realmente solamente viste lo lindo y no lo profundo digamos que te puede dejar ustedes que son estudiantes de esta de esta temática me parece que tienen que ir a jugar tienen que pasar tiempo en esos espacios no mirarlos así como de vidriera es un consejo después cada uno hace lo que puede hacerlo Bea dos cosas Vicu Prieto ahí nos está diciendo yo coincido si llegan a ir a Rosario en algún momento si llegamos a ir juntos también es súper interesante la plataforma La Barden es un edificio hermoso pero que además uno de los pisos es como irse a Narnia así que si no lo conocen también el de las rogeras es verdadísimo en Rosario y si tengan en cuenta que en este momento el tríptico empezó a abrir sus puertas por lo menos el de la infancia no es el de la imaginación pero es conturno tiene algunas restricciones entonces tengan en cuenta eso si no sé viendo que en el receso quieren ir contemplen que hay algunas restricciones y es conturno no aguanten y vayan el año que viene que va a ser con Bea somos amigos de Chiqui González así que me parece que te la tenemos que invitar a que dé una pequeña charlita acá Chiqui claro claro que sí me tengo que llamar a Chiqui que participe no hay problema dale que está como nosotros jubilada la Chiqui somos del equipo dos preguntas más y alguien que levante la mano porque estamos son y 22 así que nos quedan dos Juli había hecho una pregunta no sé si está sí ¿cómo están? hola Juli bueno no en realidad ahora me surgen un montón de cosas primero lo que quiero decir es que vayamos y que hagamos camping que me encanta me encanta el camping después no más que nada era algo medio concreto que era por ahí y después en algún momento se pueden pasar como lugares o espacios en los que se necesiten donaciones o voluntarios digo no sé los demás pero por ahí yo cuando empiezo a trabajar no tengo tanto tiempo pero por ahí en estos días se puede de algún modo acercarse ni pensar alguna forma de durante el año seguir aportando en realidad era eso más que una consulta perfecto gracias no hay nada ¿no más? ¿estaba Paula también con ganas de preguntar algo? ¿Paula? ahí desmuteate no que sí que no pregunto creo que me la respondo pero por las dudas la hago más vale pasar iba a preguntar por el tema de cuando vas al tríptico si es como que como es un paseo si van como todas las edades o sea yo y una compañera contó que en la parte del mapa estaba el papá con el nene es nene que trabaja sola es así como libre ¿no? es absolutamente libre intergeneracional como estaba también en la definición que les di pueden ir todas las generaciones hay alguna cosa que puede estar un poquito más adaptada por ejemplo la máquina de volar que está en uno de los tres espacios del tríptico de Rosario es para niños pero ahora por ejemplo en la última vez que fui aceptaban algunos adultos yo me subí yo me subí y peso 100 así que si me aguantó tiene resistencia chicos por eso digo en un momento yo tengo que ir un día yo sola y después tengo que ir a mis sueños por lo diferente de este espacio o vamos todos no entran todos juntos y hay momentos en que los chicos se pueden estar quedando en algo un poco más y vos disfrutar de otro espacio irlos a buscar quedan con alguna consigna o con el celular se vuelven a encontrar en un punto en común son espacios gigantes pero también tienen están como sectorizados de alguna manera así que hay muchas referencias para que te vuelvas a encontrar con los niños si tienen una edad adecuada pero no intergeneracional y es para todos o sea fue pensado así no fue pensado para las infancias fue pensado como un espacio de juego para todos y todas o sea no hay ningún espacio que me venga a la cabeza que yo te diga solo para niños o solo para adultos Beatriz acá ya hizo efecto pusieron un teléfono ahora que estamos en vacaciones ya nos organizamos podemos ir así que está ya estamos como en tiempo a mí por ejemplo acá está Horacio uno de los alumnos es de de Mendoza Horacio es de Trevely de Chubut hay una chica de Chivilcoy creo que el desafío es hacer como esto esta energía de lo lúdico sería porque el trípico es un ejemplo y el desafío es donde nosotros podemos incorporar el jugar y donde podemos estas mini jugotecas o jugotecas podemos armar los proyectos que podamos diseñar cuando terminemos la cursada es para transformar y llegar a este espíritu que en realidad el espíritu es de proceso el que tiene si uno va más allá de jugar también nosotros siempre cuando hacemos un encuentro invitamos a tener dos actitudes que es la de meterte y jugar y como sos un profesional observar más allá de evidenciarlo qué te va pasando el tríptico de la infancia tiene un marco conceptual donde vos podés fabricar un juguete transformar algo y a su vez llevarte el jugar puesto entonces la invitación es más allá de jugar es observar lo conceptual que se lo llevan puesto y como decía esto es café a la turca esta charla decanta y nos van a quedar más preguntas que se queden pensando los invitamos a volver a ver el powerpoint esto queda subido si lo damos a los alumnos queremos decir también que Beatriz nos acercó dos bibliografías porque ella también escribe y también acordamos que es la acción ella está invitando a ir a un lugar pero también a leer leer material para formarse y leer lo que te está pasando nosotros vamos a agregar dos bibliografías que nos acercó Beatriz y son como optativas porque ya vimos dos bibliografías como previa para poder ir entrando en temas les deseo que estamos digo porque son y 27 y no queremos como interrumpir la mañana de un sábado que muchos están de vacaciones algunos estarán por la playa ahí paseando otros estamos acá un sábado y queremos agradecer al docente o al profesional que se está formando en realidad para defender el derecho a jugar y tener más herramientas para crear espacios de juego yo desde el corazón te agradezco tu predisposición y también la de los compañeros que están acá pegados a la pantalla sobre todo eso sobre todo porque nos quedan más preguntas esa es la idea que se queden pensando y que en el encuentro que viene porque el seminario que viene viene un compañero de la Universidad de La Plata para ver el rol del bibliotecario hoy Beatriz nos habló sobre la formación en biblioteca hacemos un Zoom dentro de 15 días que tiene que ver con los dispositivos lúdicos así que esto es una máquina de andar así que te agradezco tu participación no por nada en esta pandemia donde el abrazo está prohibido nosotros pusimos una conferencia para abrazar a las infancias así que yo les pido eso simplemente abracen a las infancias cuando piensen los espacios para jugar un aplauso para Beatriz a ustedes muchísimas gracias besos besos gracias gracias